Una señal en el cielo, una luz a lo lejos rompe la oscuridad. Es una llamada a la que los moteros van respondiendo con las luces de sus monturas. La señal en el cielo, una luz a lo lejos rompe la oscuridad. Es una llamada a la que los moteros van respondiendo con las luces de sus monturas. La señal en el cielo, una luz a lo lejos rompe la oscuridad. Es una llamada a la que los moteros van respondiendo con las luces de sus monturas. La señal en el cielo, una luz a lo lejos rompe la oscuridad. Es una llamada a la que los moteros van respondiendo con las luces de sus monturas. La señal en el cielo, una luz a lo lejos rompe la oscuridad. Es una llamada a la que los moteros van respondiendo con las luces de sus monturas. La señal en el cielo, una luz a lo lejos rompe la oscuridad. Es una llamada a la que los moteros van respondiendo con las luces de sus monturas. La señal en el cielo, una luz a lo lejos rompe la oscuridad. Es una llamada a la que los moteros van respondiendo con las luces de sus monturas. La señal en el cielo, una luz a lo lejos rompe la oscuridad. Es una llamada a la que los moteros van respondiendo con las luces de sus monturas. La señal en el cielo, una luz a lo lejos rompe la oscuridad. Es una llamada a la que los moteros van respondiendo con las luces de sus monturas. Cada vez toma más poder. Las revoluciones se disparan y enciende toda su artillería de fuego. La señal en el cielo, una luz a lo lejos rompe la oscuridad. Es una llamada a la que los moteros van respondiendo con las luces. ¡Gracias! 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 Desata la euforia. Todo es alegría. En nuestras manos, el fuego no tiene ningún secreto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los sueños se forjan con el esfuerzo y el sudor de todos. Hombro con hombro trabajamos duro para construir un símbolo que nos una. Un símbolo que represente nuestra fuerza. Su sola visión nos enorgullece y nos acerca al olimpo de las motos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí termina nuestro espectáculo, Cosco Rock. Sabemos que dejamos buenos amigos. Amigos a los que les ha conquistado el rock, las motos y, como no, el fuego. Este espectáculo ha estado a cargo de la compañía Coscorron Banda de Animación, que se despide de todos vosotros. Esperamos que Cosco Rock os haya encendido una purna en vuestro corazón. ¡Hasta siempre amigos! ¡Gracias! 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 siempre. La compañía Roscoe nos despide. Hasta siempre. Gracias.